En perfecta unión cívico-militar, las autoridades civiles de acá del Estado de Amazonas, nuestra Fuerza Amada Nacional Bolivariana, el pueblo amazonense, en el día de hoy celebramos en la Plaza Bolívar de Puerto Iacucho los 202 años de la Batalla de Carabobo, esa batalla que consolidó y selló la independencia de nuestra patria, esa batalla que fue muestra de valentía, de valor, de gallardía, de nuestros héroes que participaron en esa gesta emancipadora, en nuestra independencia y por supuesto que también celebramos el día de hoy el día del ejército bolivariano, el ejército venezolano, el único ejército que ha traspasado su frontera para liberar, mas no para oprimir. Vaya a todos los integrantes de nuestro ejército venezolano, mis felicitaciones en su día.